La siguiente canción habla de no hacerse viejo, de no crecer y olvidarse de lo que uno es, de no crecer, de seguir jugando, seguir disfrutando de la vida. La siguiente canción habla de no hacerse viejo, de no crecer y olvidarse de lo que uno es, de no crecer y olvidarse de lo que uno es, de no crecer y olvidarse de lo que uno es. La siguiente canción habla de no crecer y olvidarse de lo que uno es, de no crecer y olvidarse de lo que uno es. La siguiente canción habla de no crecer y olvidarse de lo que uno es, de no crecer y olvidarse de lo que uno es. La siguiente canción habla de no crecer y olvidarse de lo que uno es. La siguiente canción habla de no crecer. No crecer y olvidarse de lo que uno es. La siguiente canción habla de no crecer.